Manifestaciones, bloqueos de carreteras y huelgas parciales fueron organizadas en Brasil para protestar contra las reformas laborales y del sistema de pensiones del gobierno del presidente Michel Temer. Dos carreteras de Río de Janeiro fueron bloqueadas por manifestantes provocando que los vehículos varados formaran una fila de unos 60 kilómetros. También se vio afectado por las huelgas del sector petrolero, que aboga por una modernización de las leyes laborales para promover el empleo. La huelga en Brasil, que no ha tenido el apoyo de todos los sindicatos y se espera sea menor a la general del pasado 28 de abril, se produce en un clima de incertidumbre económica y crisis política. Notimex.